¿Qué tal amigos? Esta es la consulta infantil y juvenil 2012, aquí en el municipio de Tetipac, en donde el personal del Instituto Federal Electoral está realizando este ejercicio que está contemplado dentro de las actividades de la cultura, de la promoción de la cultura democrática. Ha habido participación de los pequeños, jóvenes y niños que han estado en esta mañana participando aquí en la cabecera municipal de Tetipac. En el 02 Consejo Distrital Electoral Federal se han instalado 50 casillas como esta a lo largo de los 10 municipios que lo comprenden y hoy, pues hoy aquí en el municipio de Tetipac se está realizando esta actividad por parte del personal del Instituto Federal Electoral y también pues con todos los pequeños que han estado participando el día de hoy aquí en la consulta infantil y juvenil 2012, que vamos a acercarnos y vamos a observar aquí cómo se hace este ejercicio de la consulta infantil y juvenil 2012. ¿Ahora degli THEMS? ¿A quién se han continuado o no te han podido hacer eso? ¡A qué número 2B! Cuba nos va a hacer más asociaciones y más que falta que nos den más asociaciones.